Hola a todos, soy Temestrife y estamos en AFK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver la segunda parte de los mejores equipos para avanzar en la Torre del Rey. Ya sabéis que en la primera parte estuvimos viendo la Torre de los Orcos y ahora vamos a ir con la Torre de la Naturaleza, que yo creo que son las dos en las que hay más dudas. Entonces vamos a hacerlas primero porque al final en esta de aquí a la larga va a ser siempre lo mismo. Aquí es Shemira y cuatro más y aquí los de la luz típicos. Sí que obviamente hay cambios y sobre todo en Late hay cositas y hay sorpresas y demás, pero de normal los que vamos a mirar sobre todo van a ser los primeros que vamos a mirar. Ya os comenté, el primero fue el de los orcos y el segundo va a ser este. Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer un equipo bueno para la Torre de los de la Naturaleza. Para empezar, esto ya sabéis que está sacado de una guía de un tipo que es bastante bueno y es bastante alto, va por la campaña 29 o así. Y también lo hace no solo con su propia experiencia, sino basándose en la experiencia de las cuentas o de la gente que está en lo más alto, que está a nivel, bueno, en la etapa 33, que es la última y demás. Entonces, dicho esto, nos cuenta el chico, nos dice, bueno, hace una división del 1 al 100 de las plantas, ¿vale? Del 100 al 200 y del 200 al 360. Es decir, ahora mismo no puedo entrar aquí, pero fijaos que yo voy por el 161 de los orcos. Entonces, pues hace una distinción entre, pues, de la 0 a la 100, ¿vale? Por ejemplo, de la 1 a la 100 hasta aquí, pues digamos que esto está considerado el, entre comillas, el early, ¿no? Más o menos, ¿no? Obviamente no es el early, ni mucho menos, pero bueno, el early de la torre como tal. Entonces, aquí más o menos, como sigues teniendo que subir de nivel y demás, te suelen servir cualquier cosa, ¿no? Pero te dice, todo lo que necesitas es, bueno, simplemente necesitas un héroe que haga buen DPS, ¿vale? Sobre todo al principio. Pues, ¿quién puede ser? Puede ser Solís, puede ser Aeron y puede ser Tassi. Incluso, si me apuras, puede ser Lika, ¿vale? Entonces, al principio, con tener a uno de estos, a ver, ¿dónde está? Este, este, y creo que tengo a Solís por aquí, ¿no? Pues a uno de estos cuatro, con que te centres en uno de estos cuatro, sobre todo al principio, y lo subas al máximo, o lo que tú puedas subir al máximo, pues vas a tener menos complicaciones a la hora de avanzar en esta torre. A modo personal, ¿cuál os recomendaría si pudierais subiros absolutamente cualquiera de estos cuatro? Pues obviamente, a modo personal elegiría a Aeron, porque es el que más carrito suele hacer. Y no solo dice eso, sino que dice, bueno, uno de estos cuatro lo puedes usar como carry principal, pero, aparte, un héroe que debe ser un must, del 1 al 100, es Aeron, ¿vale? Aeron ya sabéis que es un personaje que no sube a más del 160, pero aún así, sobre todo en las primeras etapas y demás, incluso aunque, por ejemplo, este tío esté al 200 y todo el equipo esté al 200, pero este esté al 160, que es el máximo que puede llegar, también puede llegar a funcionar porque su habilidad de ruteo es muy, muy buena y, bueno, y deja que tu equipo tenga un poco de espacio y un poco de oxígeno para desarrollar su juego. Así que, de la pantalla, de la 1 a la 100, de las stages, de las etapas 1 a la 100, este también puede estar bastante bien. A ver, si estáis en la 90 y no os sirve, lo quitáis ya y ya está, ¿vale? Pero es simplemente aproximaciones. Luego, de la 100 a la 200, ¿vale? Que esto ya es, pues, por donde yo voy, que ya sabéis que yo estoy por la 100, pues no me he fijado, pero bueno, 160, 170, algo así, lo que tenéis que utilizar, lo que tenemos que utilizar, sobre todo, ¿vale? Es este equipo de aquí, vamos a verlo, bueno, no sé por qué he quitado a Airon, la verdad. Obviamente yo tengo a Airon en el legendario porque no tengo más copias, si tuvieran más copias, pues, obviamente lo hubiese priorizado a él, ¿no? Pero bueno, Airon, Tassi, Lika, Nemora, y luego el quinto ha de ser un tanque, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner esto aquí, ponle. Y el quinto es un tanque a elegir entre Ulmus y entre... ¿Dónde está mi amigo? No tengo ninguno de ellos. A ver, tener tengo que tener aquí. Y Gorbo, ¿vale? La gente suele pensar que Gorbo es bastante malo y demás. A ver, no es que sea el mejor del mundo ni mucho menos, pero es de lo que más tanquea o el tanque más duro de los Wilders. Y tú lo único, para lo único que necesitas el tanque es simplemente para aguantar la mayor cantidad de golpe posible hasta que, para que no se lo lleven los de daño, ¿no? Los que tú tienes ahí, pues, tanto Lika como Tassi y demás. Como segundo off-tank y demás, es decir, como segundo tanque, poniéndolo en el lado en el que le vaya a pegar menos gente y encima teniendo en cuenta que Eiron los va a agarrar, entonces a esta persona menos gente le va a pegar, pues yo pondría o a Nemora o a Tassi, que aparte también puede esquivar y demás. Y encima, si le pegan un poco, pues hace que la ulti la carguen mucho antes y pueda, digamos, pues eso, tirar las curas antes, que es una prioridad, ¿vale? Eiron, digo Eiron, el propio Ulmus, que es este de aquí, sí que tiene sinergias, ¿vale? Con las curaciones, el ruteo que tiene y demás. Puede tener una buena sinergia con Eiron, pero Gorbo, obviamente, pues es mucho más tanque, tiene escudos, puede hacer con la ulti que le ataquen a él, y entonces eso es, mitigas un poco del daño que pueda recibir los demás, entonces cualquiera de los dos está bien. Aún así, yo, para que veáis que yo esta guía también me la voy a tomar de forma un tanto orientativa a nivel de, vale, pues mira, si me dicen que, por ejemplo, me tengo que subir el Signature Item de este personaje a tal nivel porque es muy bueno, lo voy a hacer. Pero en este caso yo no voy a utilizar ni a Gorbo ni a Ulmus, voy a utilizar a Seirus, creo que se llama. ¿Por qué voy a utilizar a Seirus? Porque tengo ya todas las copias para subirlo a Ascendido. Entonces, en cuanto suba a Lika a Mítico Más, voy a empezar por Seirus y ya está. Que a lo mejor me va a ir un poco peor y demás. Bueno, también quiero ver hasta dónde llega Seirus subido en Ascendido. Y a lo mejor en un futuro cuando, si lo mejoran, pues a lo mejor se vuelve el mejor, ¿sabes? Entonces, para que veáis que yo puedo seguir la guía esta, pero hasta cierto punto y viendo yo pensando, vale, puede que el propio Ulmus y Gorbo sean mucho mejores, pero yo aún así quiero subir este porque tengo todas las copias, lo puedo subir Ascendido. Creo que va a ser mejor porque el propio Gorbo, si lo subo, imagínate que no lo puedo llegar a subir Ascendido por lo que sea. Porque no tengo las copias suficientes todavía, pues por eso, entonces yo voy a subir a ese. Para que veáis que, como vuelvo a decir, todo esto siempre hay que utilizarlo como un punto de referencia, pero no como la verdad absoluta y si no haces esto la estás cagando, ¿vale? Si tú, por ejemplo, quieres subir a Solís y quieres subirla al máximo y demás, pues la subes y punto. A lo mejor te va a costar un poco más avanzar en algunas etapas. Bueno, pero al final, si tú te lo estás pasando bien, es lo que importa, ¿vale? Y dice aquí, la prioridad es subir el Signature Item del ICA a 20 para aumentar el daño después de que hayas subido el Signature Item de Aeron. Es decir, primero, depende de cuál vayáis a subir primero, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tenéis muchas copias de Aeron y podéis subirlo a Mítico, pues si lo subís a Mítico, le metéis todos los emblemas a Aeron para que suba sus, bueno, pues su Signature Item lo suba bastante alto y así pueda llegar incluso a congelar, que ya sabéis que el Signature Item de Aeron es que cuando tira la ulti, pues puede llegar incluso a congelar. Pero este Signature Item del ICA es muy bueno subirlo al 20, cuando lo subes al 20, porque aparte lo que te da es precisión, ¿vale? Mientras esta chica siga viva, a todo el mundo le da precisión. Pero es que aparte, por cada ataque que tú le des, si que supere la precisión del rival, ¿vale? La precisión máxima, la esquiva máxima del rival, vas a hacer más daño todavía. Es decir, Lika estando viva va a hacer que Aeron haga más daño todavía. Entonces es un buen combo porque lo que buscamos es que Aeron haga la mayor cantidad de daño posible y reviente, ¿vale? Entonces, eso. Luego, hay veces que incluso un Lord-San te va a poder servir bastante, aunque sea en Epic o más, ¿vale? Simplemente por las habilidades que tiene de support y demás. Pues a lo mejor en una no necesitamos un tanque, o sí que necesitamos un tanque, pero a lo mejor quitamos a, por ejemplo, a Lika porque no la tenemos muy subida o quitamos a la Dashi porque no la tenemos muy subida y ponemos a Aeron por el tema de los escudos, por el tema del enlace, por el tema de que hacen más daño con las ultis, etcétera, etcétera. Entonces, en algunas etapas Aeron nos puede servir bastante, ¿vale? Luego, aparte, también nos puede servir Kaze en algunas etapas, como ya sabéis. Al final, todos nos pueden servir en según qué etapas, ¿vale? Luego, a partir del nivel 200 o de la etapa 200 a la 360. El grupo, o los, digamos, los siete héroes que vamos a ir utilizando sí o sí y que vamos a ir pivotando, pues no hay mucha sorpresa. Aeron, Tassi, Nemora, Lika, luego entre Ulmus y este, entre Ulmus y Gorbo, el que hayamos utilizado, ¿vale? Por ejemplo, yo que se voy a poner a Ulmus y quedaría así la cosa, bueno, aquí más o menos y demás. Y luego el último sería Lorsan, ¿vale? Lorsan también en late puede ser muy, muy útil en determinadas etapas. Y luego dice también que hay algunas etapas en las que Seiru, este de aquí, puede ser muy útil para tener dos tanques en el equipo. Pero esas etapas son muy pocas, entonces, es decir, a lo mejor hay alguna etapa que literalmente vamos a tener que quitar a Tassi o a quien sea para probar. Y vamos a tener que meter, pues, a Gorbo y a Seiru, ¿vale? Porque necesitamos dos tanques y demás. Entonces, esto lo que él dice es que de normal, como son muy pocas las etapas que vamos a necesitar a Seiru, lo normal es que simplemente lo pidamos prestado de los mercenarios, ¿vale? Eso es lo único que dice, que no hace falta subirlo. Yo sí que me lo voy a subir bastante por lo que he dicho, ¿vale? Pero bueno, cada uno que haga lo que considere. Y dice que realmente no hay ningún salvaje malo como tal. Hay salvajes, pues, normalitos, pero no hay un salvaje que tú digas, buah, este tío es malísimo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Solís y Kaz, vamos a quitarlos un poco, Solís y Kaz, que están, a ver dónde están, aquí, Solís y Kaz, pues son héroes que pueden ser utilizados de forma casual, pero que no suelen ser tan efectivos como los que se han mencionado antes, ¿no? Como los que he puesto anteriormente. La flor de Solís, el problema que tiene Solís es que no va a sobrevivir la flor durante el tiempo suficiente como para poder hacer una cantidad de daño considerable, pero que si por lo que sea la flor aguanta, siempre va a hacer mucho más daño que Eiron incluso, ¿vale? Es decir, si te aguanta la flor, Solís es la que más daño va a hacer de todos los salvajes, ¿vale? Así que, bueno, depende de ti si quieres reintentar la etapa mil veces, porque ya sabéis que la flor sale un poco en una zona, en plan, basado un poco en el RNG, ¿no? En plan, a veces sale en un sitio, a veces sale en otro, entonces depende de ti si quieres reintentar la etapa mil veces hasta que te salga la flor, hago que la flor haga spawn en el sitio correcto o idóneo, por el cual va a ir haciendo daño y no van a atacar a la flor, o al menos no hasta el punto de acabar con ella. Y bueno, el enemigo que más problemas te va a dar, obviamente, creo yo que no hay sorpresa, es nuestro amigo Brutus, hace mucho daño, se cura, sobre todo en late se cura, por el tema del daño y demás, el robavidas que hace y demás, y con el rugido, pues no puedes esquivar sus golpes. Además, pues tiene lo de que no le puedes hacer un burst y matarlo, es decir, daño te va a hacer siempre, y desde que la gran mayoría de los salvajes, menos los tanques, dependen en gran medida, la gran mayoría dependen de su esquiva para sobrevivir, y el rugido, pues te quita la esquiva, pues hace que el matchup de Brutus sea bastante, bastante molesto, ¿no? Y bastante malo para nuestro equipo. Tasi también puede ser un problema, si le mete un one shot a nuestro Aeron, en plan, pilla a Lika, ¿vale? Es decir, la mete en el modo espectral, le roba las características y te mete ahí un par de golpes a Aeron y te mata. Luego, el Cid también va a ser bastante molesto, si no lo matas rápidamente con Aeron. Y luego, el orden de ascensión, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si tú pudieras ascender a cualquiera de los salvajes, el orden para ascender, es decir, a quien tengo que ascender primero, sería, obviamente, Aeron, ¿vale? Si tuvieras las copias necesarias, pues este sería el que habría que ascender primero. Luego sería Tasi, por el tema de, pues porque es muy buena en ascendido, es ese más, entonces es muy buena, mete mucho CC, te quita uno de en medio, etcétera, etcétera. Luego sería Némora, por el tema de las curaciones y que necesita aguantar para llegar a esas curaciones. Y por último, Lika, sería la cuarta. Luego, el quinto en ascender, pues ya el que tú utilices, si Ulmus o Gorbo, pues cualquiera de estos, ese sería el quinto, ¿vale? Y luego, el último que quieras tú, que tienes que ascender, sería el propio Lorsan, ¿vale? Porque va a ser útil en determinadas etapas y porque no es tan necesario un Lorsan en ascendido. A ver, obviamente, si está en ascendido, mejor, ¿no? Pero que aún sin estar en ascendido, el hecho de meterte los escuditos y de hacer todas las habilidades de support que tiene, pues no necesitas ser ascendido para que ya sean útiles de por sí, ¿vale? Luego, si aparece Zid, por ejemplo, pues es muy importante poner a Aeron en el sitio donde podamos coger a Zid y intentar matarlo, ¿vale? Intentar matarlo lo antes posible, intentar que no desarrolle su juego porque si no nos va a molestar bastante, ¿vale? Luego, tanto Lika como Tassie, ¿vale? Estas dos, Tassie y Lika, son dos héroes que, aunque no lo parezca, tienen bastante daño. Así que, si por lo que sea, Aeron muere a mitad de la batalla y demás, no la des por perdida porque es posible que tanto Lika como Tassie te puedan hacer el carrito. Obviamente, si te lo one-shotean al principio de la partida, pues ya sí, reinicias. Pero que no porque muera Aeron a mitad ya todo está perdido, ¿vale? Obviamente, nuestra prioridad siempre va a ser mantener vivo a Aeron de la forma que se pueda para que, pues eso, para que enganche, para que tire la ulti, es decir, tiene mucho daño. Así que eso, prioridad, salvar al soldado Aeron. Luego, Gorbo, que está por aquí, a ver, aquí está. Gorbo va a ser el único que, a un nivel, digamos, óptimo, va a ser el único que pueda aguantar los embates de Azalia. Es decir, cuando haya una Azalia en el equipo contrario que las va a ver, nuestra prioridad sería, si tenemos un Gorbo más o menos bueno, ponerlo en la posición en la que vaya a saltar Azalia, ¿vale? Los demás van a ser one-shoteados por ella, porque las Azalias de nivel alto tienen una precisión muy alta y va a ser casi imposible o muy, muy, muy difícil esquivar su primer golpe. Entonces, vamos a necesitar simplemente que Gorbo tanquee porque va a ser el único que vaya a poder aguantar los golpes de Azalia, ¿vale? Y yo creo que ya estaría. No sé si queréis saber algo más, pero vamos, yo creo que ha habido, es una explicación bastante, bastante completa. Así que nada más, dejadme en los comentarios qué opináis y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!